Bueno, los dos cementerios, el Central y el Zapará, van a estar abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, en horario continuo corrido, a fin de facilitar a la ciudadanía la asistencia a dichas necrópolis. Las dos van a estar abiertas con funcionarios disponibles para atender cualquier tipo de inquietud o planteamiento que las personas quieran realizar. Algo muy importante que quiero dejar en claro es que el cementerio de Zapará y el cementerio central se están haciendo distintas obras. Como ustedes podrán apreciar, una batería de nichos de 560 y algo de urnarios y 262 nichos. Eso llevó a que hayan movimientos de urnas. Por lo tanto, si cuando vengan no encuentran la urna en el lugar que estaban, todos mantengan la calma y la tranquilidad que los funcionarios lo van a asistir para ubicar dónde están las urnas y llevarlos al lugar que se fueron trasladadas. Ese traslado se hace porque ha habido un crecimiento, ha habido una obra y es necesario ocupar esos espacios. ¿Se están optimizando los mismos por lo que estamos observando? Estamos optimizando, organizando, porque tenemos una cantidad de urnas impresionantes. El cementerio ha quedado chico, es necesario ampliarlo. Y hemos tratado de lograr espacios para permitir que las urnas no estén más en el suelo, sino que estén en urnarios dignos que permitan una mejor celebración de los difuntos, de las distintas familias. La utilización de las escaleras, ¿el cementerio tiene las mismas para que las familias vengan y obviamente estén más cómodas para colocar flores, distintos elementos? En todo el cementerio están distribuidas las escaleras, que son escaleras reglamentarias, nuevas, que se han instrumentado para esta ocasión. Lo que tienen que hacer las personas es solicitarlas mismas en la administración, que un funcionario con mucho gusto lo acompaña y hace el procedimiento, ya sea de colocación de un florero o las flores respectivas, para darle garantías a las personas que asistan y seguridad. Ese es el objetivo. Bien, Clorebor, ¿alguna otra recomendación para este 2 de noviembre? Y además están dando precipitaciones para esa jornada. ¿Algo que quieras comunicar para la teleaudiencia? Y bueno, que en el ingreso al cementerio van a existir las personas para acompañar a aquellas personas que tienen déficit físico, para acompañarlos, para orientarlos. A su vez va a haber una silla para poder trasladar a las personas que no puedan caminar. Y bueno, lo otro fundamental es que no usen agua, que seguimos con el tema de la arena en las flores, no poner agua para prevenir. Y creo que por ahí andan las recomendaciones.